Figura de muñequita, que me enloquece, que mujer tan bonita Me tiene nunca, crazy, crazy de amor, cuando la veo en la de mi corazón Morena hermosa, náme tu corazoncito bonito, para que te quedan besos Tú eres mi vitamina, mi fruta preferida, corazoncito bonito Te supliste a mi cabeza, quiero que perdas tus besos, tú eres mi corte de fresa Amor, 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 tú eres mi amor, 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 amor Amor, 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 tú eres mi amor, 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 amor Fui reina, cosa bonita, algo que te viva en el cielo de aquí Qué ser la cabeza, voy en el cielo de aquí Te cuento de amor, por mis noches, por mis sueños, por mi voz Cantarte carta de amor, mi regla mi concertida Mi dulce amor en la playa, con mi café en la mañana Tu cañon, mi bachata, mi regla mi concertida Tú de noches y quietas, la solución al problema Tu cañon, mi poema, eres mi amor, 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 amor No eres mi amor, 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 mi chino Amor, 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 mi chino No eres mi amor, 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 amor Esta teoría es para ti Concesión Dame tu corazoncito, mamito, para que te quedan besos No eres mi vitamina y mi fruta preferida Corazoncito, mamito, te supiste a mi cabeza Quiero perder tus besos, no eres por te ofrecer Amor, 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 amor No eres mi amor, 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 amor Que no se te olvide, mujer Amor, 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 amor No eres mi amor, 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 amor Amor, 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 amor No eres mi amor, 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 amor Amor, 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 amor No eres mi amor, 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 amor Amor, 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 amor No eres mi amor, 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 amor Amor, 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 amor El Señor, amor, amor, amor